Esta oportunidad valga para expresar mis condolencias a las familias peruanas que han sido afectadas por la pérdida de integrantes de ellas. A partir, claro, de estos hechos de violencia, y es por eso que mis más sentidas condolencias tanto a los familiares de los ciudadanos civiles que han fallecido como a los familiares de un miembro de la Policía Nacional que también perdió la vida. Ahora, deploramos que se haga uso de la violencia y que se destruya la propiedad pública y privada. En especial, nos preocupa el ataque a los locales judiciales, lo que no solo significa daños materiales, sino también un atentado contra el normal funcionamiento de la administración de justicia. Finalmente, invoco a la unidad de todos los peruanos para reconstruir nuestro país en un clima de paz y democracia. Gracias.